chicos cómo están espero que estén súper bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les voy a mostrar cómo retirar un lp token cómo desarmar un lp token fácilmente lo voy a hacer acá en vivo con ustedes ya que yo estoy haciendo este pool hace 10 días y ya le saqué más de 50 dólares de ganancia estaba haciendo el pool de banana bnb sigue pagando bien pero ya me parece un buen momento para retirar les voy a mostrar primero mi vídeo que yo hacía el 10 de marzo hace 10 días hacía este vídeo fíjense que yo comencé con 520 dólares si 520 dólares comencé y el día de hoy ya tengo 580 son 50 dólares de ganancia entonces voy a retirar voy a poner retirar todo perdón voy a poner retirar todo voy a retirar todos los lp token voy a confirmar vamos a esperar a que se confirme la transacción vamos a ver si me aparecen acá en mi billetera ya que se actualice bien entonces qué debemos hacer lo que más nos conviene podemos ir a pancake swap y cambiar los tokens o podemos ir a ap swap si ya sabemos que hacer estos cambios nos salen bastante económicos acá en la vaina smart chain las comisiones son bastante amigables muy económicas bien vamos a ver si lo hacemos acá vamos a donde dice liquidez acá me encontró mi liquid pool token mi lp token este liquid pool token que yo estaba haciendo farming estaba compuesto por 302 banana un puesto por 300 banana y 0,9 bnb si este liquid pool token estaba conformado por estos tokens y por esta cantidad de dinero digamos entonces yo ahora voy a remover y estos tokens 300 y 0,9 estos tokens van a ir a parar directamente a lo que es mi billetera bien vamos a poner remover voy a poner que quiero ya quitar la liquidez pongo máximo remuevo confirmo vamos a ver cuánto me cobra de comisión me está cobrando 0.0029 bnb vamos a ver cuánto me cobra de comisión por desarmar el liquid pool token 0.0029 por 307 que está el bnb me está cobrando menos de un dólar para desarmar para desarmar el liquid pool token el lp token bien confirmo entonces podemos ver la transacción en la bss scan obviamente como siempre está todo verificable ok cierro vamos a esperar a que se actualice listo entonces yo ya tendría que tener 300 banana en mi billetera entonces vamos a ver vamos a trade donde dice exchange y vamos a ver si ya tengo mis banana mi token de banana mi token de banana ya tengo mis 300 token de banana y con estos 300 token de banana lo que voy a hacer es comprar tengo 300 token de banana voy a comprar dólares buce de buce de buce de la moneda estable de vainas vainas ucd así se llama vainas ucd entonces voy a comprar voy a poner máximo vamos a esperar un toque un toquecito listo ahora estoy comprando buce de si con mis banana los vendo compro buce de vamos a ver cuánto me cobran de comisión por hacer un swap fíjense lo barato es muy económico lo barato que es hacer transacciones acá en la vaina smart chain justamente por eso le está haciendo la competencia a ethereum estoy pagando esto de comisión por retirar por hacer un swap 0.3 dólares bien entonces ya vendí mis 300 token de banana vamos a esperar a que se actualice listo entonces ya tengo buce de y tengo los binance coin que yo tenía en lo que era mi lp token entonces ya está esto fue todo por hoy chicos era porque mucha gente muchos de ustedes me preguntaron cómo se hacía les mostré todo las comisiones te las cobran siempre en bnb vos ves las comisiones que te las cobran en binance coin generalmente a veces puede ser que la veas en forma de dólar pero acá las comisiones por depósito por retiro no no son más que el 1 o 2 dólares si como mucho al menos en algunos farms que te cobran 4% por ingresar si acá no es el caso acá no te cobran comisión pero hay algunos staking algunos farm como por ejemplo blizzard esto si lo tenés que tener en cuenta ya que te cobran 4% de comisión si en estos pools por ejemplo yo tengo 2000 dólares acá invertidos en este protocolo 2000 dólares y pague 100 dólares de de comisión si por depositar aproximadamente vamos a ver cómo viene esto me está generando la moneda de blizzard poco a poco voy ganando le estoy sacando 20 dólares por día a este protocolo obviamente que estamos todos ganando mucho más en bnb en bnb farm fomo stake chicos bien manito arriba como siempre les digo me ayudan muchísimo dándole like al vídeo suscríbanse chicos en unos días ya voy a estar haciendo un sorteo de vainas coin se tienen que suscribir al canal y tienen que dejar un comentario con su billetera con su adres con su wallet de metamask copian y la pegan en un comentario chicos es un placer nos vemos en el próximo vídeo chao un placer lo que hacemos es un placer un placer